La miniserie documental The Last Dance, el último baile, muestra las hazañas del equipo de baloncesto de los Chicago Bulls y su estrella Michael Jordan. Pues sí, por más que los autores de esta serie traten de disimularlo, es Michael Jordan la gran atracción de la función. Considerado como el mejor jugador de baloncesto y uno de los mejores atletas de todos los tiempos, Jordan lideró al equipo de Chicago Bulls hasta alcanzar dos veces el tricampeonato, seis triunfos en ocho años, en el torneo de la NBA. Esta hazaña sin iguales es relatada en forma no cronológica, saltando a través del tiempo siguiendo un hilo conductor que al principio parece arbitrario y un poco confuso, pero que mantiene su propia lógica y coherencia interna. Sirve además para incrementar la agilidad de la narración, que alterna testimonios y tomas de repertorio para enfocar casi siempre algún momento crucial. Luchas de superación, conflictos, triunfos, accidentes, enfrentamientos históricos, anotaciones espectaculares, carreras contra el reloj y partidos resueltos en los últimos segundos. El título, El último baile, hace referencia a la última temporada en la que Jordan jugó con Chicago en 1998, antes de que los dirigentes del equipo optaran por una renovación del plantel. Aunque tres o cuatro de los diez capítulos que integran la miniserie están dedicados a otras figuras clave de los Bulls, con resúmenes de las carreras de Scottie Pippen, Dennis Rodman y el entrenador Phil Jackson, la atención regresa siempre, inevitablemente, una y otra vez al genio deportivo y héroe universal Michael Jordan. Él constituye la razón de ser de esta producción que lo retrae con una especie de reverencia mística. Más que un reportaje, una celebración, un verdadero monumento audiovisual bastante exhaustivo acerca de una leyenda viviente, un ícono popular cuyo talento y dedicación continúan asombrando. Tremenda labor de montaje, un rotundo ocho para el último baile. Gracias por ver el video.